Hola, ¿cómo estás? Te invito a un cafecito, un café rico, sabroso, delicioso, como ves aquí manejando. Estaba pensando en una pregunta que a veces nos hacemos y también se hace la gente. ¿Por qué si Dios es tan bueno no hace justicia en este mundo? ¿Por qué si Dios es tan bueno permite tantas maldades? ¿Por qué si Dios es todopoderoso no cambia las cosas? Precisamente fue lo que le pasó a un profeta llamado Abacut. Este profeta le dijo a Dios, oye, no ve tanta maldad al pueblo, tantas cosas que hacen mal, hacen idolatría, hacen... O sea, creen en otras cosas, no creen en ti, andan desbocados como caballos salvajes. Y yo no veo que hagas algo, Dios. ¿Por qué permites esto si tú eres bueno? ¿Por qué permites las maldades, los engaños, las tranzas, no? Es como, no sé si ustedes han ido a comprar pollo congelado, ¿no? Y cuando tú ves el pollito así, grande, pesado, y tú dices, un buen pollo, cuando se descongela, es flaquito y pura agua, ¿no? Cómo te hacen trampa hasta con eso. Y me pueden decir lo que quieran, porque hay gente que me ha dicho, no, es una manera de cuidar el pollo. Países te van, aunque sea, 100 o 100 gramos. Porque yo le he pesado. Yo le dije, Dios, ¿pero por qué permites esto? Y esto, y estas preguntas nos las hacemos todos. A lo que Dios, fíjate, a pesar de todo, Dios nos escucha, a pesar de que... Abacu quizás se colocó como un profeta de Dios, como el pueblo, no yo. Y a veces cuando hablamos de maldades, de trampas, miramos al otro, y según nuestros valores, ellos están mal, no nosotros. Es una diferencia, por ejemplo, me acuerdo del profeta Isaías, que dijo que él se consideraba indigno, de verdad. Cuando Dios le hace un llamado, él se consideraba indigno. Yo soy un hombre malvado, entre malvados, o sea, la verdad, él no se consideraba como, ay, yo nunca he hecho nada malo, pero a veces nosotros somos así. Vemos la maldad de otros, pero no vemos las maldades nuestras, no vemos los engaños nuestros, no vemos los chismes nuestros, las críticas nuestras, los engaños, no las vemos, sino el del otro. Pero bueno, con todo Dios lo escucha. Y eso me llama la atención. Dios no es que está así como, no te voy a escuchar, ¿no? Como los niños cuando se enojan. O algunos adultos, yo he visto que se enojan, que dejan de hablarse. Ay, ya no te voy a hablar. Y voltean así, hasta tienen como un problema en el cuello, porque voltean así como, ya no te voy a hablar, yo no voy a saber nada de ti, y bla, 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 bla. Entonces, Dios no hace eso. Pero bueno, así somos nosotros, definitivamente. Hablamos, pensamos que Dios no va a responder, y Dios sí responde, Dios sí escucha. Dios no es como que se enoja y dice, ya no te voy a escuchar más. Él escucha hasta tus enojos. Y a veces uno dice, ay, no, no, no soy capaz de decirle esto a Dios. Ya Él lo sabe. Normalmente, dilo, dilo, dile, Dios, estoy enojado, quiero justicia. ¿Por qué me sucede esto malo? ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Habla con Él. Y Él te va a escuchar. Él no está buscando como que un punto, no sé, zen. Un momento, ahora sí voy a hablar con Dios. Porque estoy en un trance agudo. Y puedo, en medio de esta situación, meditar y hablar. No, mira, a veces es enojado, a veces es triste, angustiado, frustrado. Dios, escucha, es Dios. Qué padre tener un Dios así. Por otro lado, Dios responde. Dios le dice a este hombre, Bacud. Y dice, bueno, sí, va a ver, sí estoy trabajando. No creas que no estoy haciendo nada. No estoy mirándose del otro lado. Casi pensamos que Dios está mirándose del otro lado. No, no, yo estoy viendo. Y voy a enviar a otra nación. En este caso era el local de los babilónicos. Los voy a enviar para castigar a mi pueblo. Para que entiendan que lo que están haciendo está mal. Y era gente que no conocía de Dios. Gente que manejaba los caballos. Porque ahí lo dicen de una manera espectacular. Eran temibles. Y ¿sabes qué hace Bacud? ¿Por qué Dios responde de esa manera? No, son gente que no te conocen. ¿Cómo se te ocurre que me vas a responder a través de alguien que no te conoce? Que vas a castigar a tu pueblo a través de alguien que, más bien, todo lo contrario a nuestras creencias. No, Dios. Así somos nosotros. Hasta escogemos cómo queremos que Dios nos responda. Y si no responde de nuestra manera, nos enojamos. Y si utiliza la persona menos adecuada para nuestro criterio, nos enojamos. Pero es Dios. Él sabe lo mejor. Él sabe lo que necesitamos. Y Él puede usarlo. Perdón. Al que quiera. Él puede usar al que quiera. Él no está como que, ah, este que es más santurrón, lo voy a usar más. Y a este no. Él simplemente es Dios. Dios nos ama y nos quiere enseñar muchas cosas. Y entre ellas, Él es todopoderoso. Él decide las cosas a su manera. Y Él sabe lo mejor para nosotros. En este cafecito, me hace recordar, en este café es una historia de una abuelita que todos los días salía al patio de su casa y decía, Dios, prórame comida. Dios, pues no tenía comida. Una viuda, pobrecita. Todos los días salía al patio y lo estaba escuchando su vecino que no creía en Dios. Más bien, Él se consideraba ateo, casi hasta decía, yo creo en el diablo, pero es puro por molestar la vida. Y así todos los días Él se asomaba, escuchaba a la abuelita y Él se reía. Y decía, a ver si su Dios le provee. Y así está, todos los días la abuelita pidiéndole a Dios. Y un buen día dijo el hombre, voy a responderle. Y la voy a humillar. Y le dijo, perdón, fue al supermercado, compró alimentos, le llevó las bolsas, le tocó a la puerta a la señora, a la abuelita. Y le dije, mire, aquí te traigo esto, se lo envía el diablo. Pensando que la abuelita no lo iba a aceptar. Y la abuelita lo agarró y dijo, hasta el diablo obedece a Dios. Y agarró sus alimentos y vámonos. Así debemos ser nosotros, agradecidos con las personas, agradecidos por la respuesta de Dios. Y Él sí trabaja, aunque tú creas que no está trabajando. Él sigue trabajando, no a nuestra manera, pero sigue trabajando. Pasa un buen día. Disfruta un cafecito junto a tu familia, junto a tu amigo. O en la soledad, disfruta el café. Y disfruta que Dios sigue trabajando. Pasa un buen día. Cuídate.